¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy grande las franquicias que otorgaba Cerro Largo y acá está el quinto, el segundo de Dible al minuto 42, Plaza Colonia 5, Cerro Largo 0, Boston River, le ganó a River 2 a 1 en la mañana del sábado, acá se genera el primero Agustín Rodríguez, ponía el 1 a 0 para Boston a los 3 minutos del segundo tiempo, todos los goles en la etapa complementaria, Pablo López, ahí de volea la carrera, remate raso, la toca el arquero, pero pega en el palo y entra, 1 a 1, Rodrigo Viega aportando su gol, el gol que le da la victoria a Boston a los 48 del segundo tiempo, Boston River, primera victoria en el torneo 2, River Plate 1, Montevideo City Torque ganó de visita en el Francili, 3 a 1 a Defensor Sport, Lucas Morales, el primero a los 17 del primer tiempo, gran asistencia de Allende para el gol de un ex Defensor Sporting. El empate de Francisco Barrios, a los 38, en la primera parte Defensor, parecía que sí era el descanso con igualdad, sin embargo, a los 45 llega el goleador de City Torque, Sebastián Guerrero salta solo y de cabeza pone el 2 a 1, tuvo que esperar luego hasta el minuto 43 del segundo tiempo para que lo liquide Montevideo City el gol de Marcelo Allende, el chileno poniendo el 3 a 1 definitivo en el estadio Luis Francini, empate 1 a 1 en la noche del centenario entre Albion y Peñarol, el desborde de Aguirre Garay, el pase, la volea de Pablo Cepelini, gran gol de Peñarol, a los 12 minutos de juego agarraba el partido 1 a 0 en el equipo aurinegro, sin embargo a los 46 de la primera parte Maximiliano Cagorda, lo empató para Albion, el partido terminó 1 a 1, victoria de Wanders, 3 a 0 sobre Fénix, Hernán Rivero, a los 28 ponía el primero para el equipo bohemio en el Parque Capurro, el segundo de penal, Mauro Méndez, remate fuerte, acostado, se tiró bien Casanova, pero igualmente estaba tan bien pateado que fue gol, a los 33 del segundo tiempo, ganaba 2 a 0, el equipo de Wanders aparece Leonardo Paez y pone el tercero a los 47, ya en el final del partido de los descuentos, victoria del equipo de Daniel Carreño, líder del torneo Apertura, este es el gol de Luis Acevedo y Rentistas, le ganó en Jardines 1 a 0 a Danubio, victoria de Deportivo Maldonado, también en Jardines del Hipódromo, 3 a 0 a Cerrito, acá cabecea Cantera, pero la pelota pega en Jardines Belásquez, y lo terminan venciendo a Kevin Larrea, el 1 a 0 para el equipo Fernandino a los 13 del segundo tiempo, en ese primer tiempo no hubo goles, pero en el complemento fueron 3 los que hizo Deportivo Maldonado, 25 minutos, acá Alex Silva, el control, cuánto tiempo, cuánto tiempo para definir, elegir el mejor lugar para justamente colocar allí la pelota y poner el 2 a 0 para el equipo de Paladino, el tercero de penal, 44 del segundo tiempo a Enzo Borges, en la vuelta al fútbol uruguayo, ganó Deportivo Maldonado, 3 a 0.